buenos días buenos días señores estamos por acá de nuevo y hacemos este vídeo para que sepan hay inconveniente para el consumo como ustedes ya sabrán ya hemos hecho varios vídeos hablando sobre el consumo que ya está disponible del programa superate pero resulta que nos hemos estado comunicando con algunos comerciantes y nos han informado que al parecer hay un problema o no problema sino como que no a todo le depositaron solamente como un 1% de las personas que están yendo a los comercios le está le está saliendo la tarjeta están pudiendo consumir a lo demás le está le está diciendo saldo insuficiente entonces nosotros les soltamos a las personas que no se desesperen y que esperen un poco más de tiempo me entiende que pero un poquito más de tiempo para ir a consumir recuerden que no siempre se lo ponen a todos juntos y al parecer a las personas que se lo pusieron parece que fue solamente algún banco me entiende algún banco y otros no también recuerden que hubieron algunas personas que no cobraron en octubre y existe la posibilidad de que las personas que estén consumiendo sean las que no pudieron consumir en octubre cualquier cosa señores quiero que sepan que nosotros estaremos por acá pendiente a cualquier detalle que esté surgiendo cualquier información nosotros estaremos comunicando por aquí así que ya ustedes saben chau se requiere mucho y nos vemos más tarde